Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar, un juez que habla, ¿cuál es la expresión que encomillaste? Que dice discursos de odio. No, pero hay otra frase muy… Con malicia efectiva. Con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además, politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no?, 48 horas. Entonces, es una oportunidad. ¿Pública su respuesta? Sí, sí, pública. No, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. ¿Pedirá la institución de impuestos a la Judicatura? ¿Mande? ¿Pedirá la institución de impuestos a la Judicatura? Sí, voy a denunciarlo. Sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. ¿Pedirá la institución de impuestos a la Judicatura? No, que la Judicatura, porque yo no acostumbro a hacer eso, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada. Miren cuántos jueces actuando de manera arbitraria y con evidente interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Pero tienen que actuar, además ganan muchísimo dinero, no hacen nada como 300, 400 mil pesos mensuales, se rayan y no hacen nada. Gracias. 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 Gracias.